Tiene su jacuzzi, tiene todos sus gabinetes, sanitario, y la ducha. Este es el jacuzzi. Esta es la pieza principal con su clóset, tiene dos clósetes, clósetes de ropa, este es un clóset, tiene tres clósetes, esta pieza tiene tres clósetes, este es el clóset principal. Tiene salida ahí a la parte de afuera, a la mano. Este es el acomodador, y este es el 135 mil dólares, parte de afuera, y en la casa. Tiene alarma, tiene el control remoto de los ventiladores, esta es la nai, una nai exterior. Esta es la segunda pieza, con sus ventiladores, con su clóset, la segunda pieza, con su clóset, con su clóset, es el baño auxiliar, o el segundo baño. La lavamanos, sanitario, nuestro ator de olores, gabinetes. Tiene los gabinetes, para la ropa de salida. Y esta es la tercera pieza, con alarma de fuego de humo, y el gabinete. Y salida a la la nai. La nai, la nai, la nai, la nai, la nai es totalmente cerrada. No hay que hacer duda, llamar a Sergio Jaramillo. 239-645-6017. Estamos para ayudarle, la casa de su sueño, la casa de su familia. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Viste qué? Sí, pero esos detallitos, sí, pero sí. ¿Precinta? Sí, sí, claro que hay dos detallitos que claro que tiene que tener, pero sí, sí, sí. Sí, pero eso sí. Un detalle sí tiene que tener, porque imagínese. ¿La parte eléctrica de los baños? La parte eléctrica, la parte hidráulica, los baños, miren. Están los sanitarios, está la cocina, está la heladora secadora, está la nevera, están los ventiladores, están todos los tomas eléctricos. Vení un momentico, abrí aquí Roger, vení. Por favor. Está la cosa contra huracanes. La luz. Abre esta puerta, se vea la luz. ¿Qué le habla, dice? Sí, está puesta, dale. Tiene el motor eléctrico de la puerta, miren. ¿Ale viene eso? Sí, está bloqueada, ¿no? Un bloque químate. Ya. Deja, déjala, 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 déjala ahí. Está la lava secadora, está el horno, están los lavamanos, están los espejos de los lavamanos, está la ducha, está la tina, está la lava secadora, está la cocina, los gabinetes de la cocina, están todos los tomas eléctricos. Los baños. Está el ventilador, están los tomas de los baños, están los gabinetes. La caja de breque está bien. Todo. El aire acondicionado está también bien. Tiene el piso, el piso de cerámica está bien. ¿Ale válido el chirró? No, le válido el chirró, eliende la piscina está bien, miren, mires la piscina. Entonces pone el chirró, haga poner el chirró no más. Sí. Y poner el gabinete y pone toda la casa, miren. Está la otra bañera, también. ¿Esta la otra bañera? ¿Esta es la puerta? Esta es la pieza principal, están las puertas de la corona. Está la otra bañera, ese es la puesta principal. ¿Qué es eso? Simplemente es poner el chirro ¿Cuántas horas de chirro se gasta aquí? La madera de la carpintería está buena también Toda la carpintería, toda la parte eléctrica Es que la casa cogieron, estaba bien Y le quitaron el chirro nomás La casa está funcionando todo ¿Esta casa son de cuántas piezas? ¿Una? ¿Cierto? Dos y tres, si son tres cuartos Tres cuartos, dos baños Y cocina ¿Y esto qué es? Esto es un cuarto Ah, no, 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 este es un cuarto Ah, este es el baño Esto es como una pieza con un baño Este es un cuarto El tres cuartos es el baño auxiliar A ver, ¿cuántos baños tiene este? ¿Este tiene un baño? A ver, ¿tiene tres baños? No, este es otro baño ¿Esto qué es? No, este es un clóset Este es un clóset El de este cuarto Este es el clóset Este es el clóset Este es el clóset Este es el clóset Este es el baño Este es el baño auxiliar Sí, son dos baños Este es el baño auxiliar Y el otro es el baño principal Sí Y este es como otro estudio aquí Y este es la cocina Ok, listo Ok, listo Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video